y de toda la documentación que se generan estos ejercicios. Y también agradecer a NEFOB y a sus asociados, porque también nos han prestado apoyo en las plantas en las que hemos hecho las tomas de hormigón, y a todas las empresas que han participado aportando materiales de una forma desinteresada para que podamos hacer los ensayos. Y agradezco, por supuesto, a los coordinadores de EILA que han hecho los informes, que habéis hecho los cálculos, y probablemente se me olvide alguien más, pero también lo agradezco. Entonces, paso la palabra a José Antonio Juncá para que nos diga unas palabras y una bienvenida. Muchas gracias, Elvira. Muy buenos días a todos. La verdad es que me parece que estas jornadas de puertas abiertas sobre el plan EILA y el cálculo de la incertidumbre son unas jornadas muy interesantes, desde luego desde el Ministerio de Fomento y, en concreto, desde el área de calidad de la edificación. Y como secretario de la SAC, pues es un placer participar en esta mesa de apertura de esta jornada, que yo estoy seguro que va a resultar muy fructífera. Como bien saben, EILA encaja bien dentro de los objetivos y funciones de la SAC, entre las que se destaca fundamentalmente todo ese objetivo general de fomento de la calidad de la edificación y que es una de las prioridades del Ministerio. Esto tiene que articularse mediante una estrecha colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y, por supuesto, en el caso del programa EILA, pues con los laboratorios y con, en definitiva, con todo aquello que hace que el rigor, la rigurosidad, sea un elemento que prime por encima de cualquier otra circunstancia y que sea una garantía para la ciudadanía. Respecto a EILA, como saben, pues es un estudio interlaboratorio a nivel nacional y que fue aprobado en el año de 2014 y con una duración de cinco años. Por lo tanto, estamos en el EILA 2018, que será el último dentro de este primer plan de intercomparación. Todos los esfuerzos siempre tienen que ser continuados. Es muy importante, al llegar al final de una etapa, pues hacer balance, analizar, en este caso desde SACE y desde el Comité de Infraestructuras para la Calidad de la Edificación CICE, los resultados, los esfuerzos indudables que se han realizado y se siguen realizando y también me parece muy oportuno que esto se vincule con un tema clave como es el cálculo de la incertidumbre. Por mi parte, nada más. Desearles una jornada muy interesante y quedar a su disposición desde el Ministerio. Buenos días a todos. Por mi parte, quería simplemente dar las gracias a los presentes y también a los que nos siguen online y también a los organizadores por hacer posible el que todos estemos aquí aprendiendo y también señalar el interés compartido, que es el que nos trae aquí a todos, que es la mejora de la calidad de la edificación. Esta calidad de la edificación, que desde la SACE, desde la subcomisión que tengo el honor de presidir en estos años, es lo que espero que se impulse y que esta jornada sea un avance para profundizar en los temas que los expertos nos van a exponer. Y por otra parte, nos sirva para ponernos al día con los resultados del año 2017 e impulsar el que todavía están a tiempo los laboratorios de apuntarse a la intercooperación de este año 2018, que espero que tenga, si cabe, más éxito que en las ediciones anteriores. Y simplemente animarles y con la seguridad de que estas jornadas van a ser un éxito, pues paso ya la palabra. Muchas gracias. Yo igualmente quería agradecer al Instituto Doroto Roja y a SACE el compromiso con la calidad y a impulsarla en las obras de edificación. Desde el punto de vista del Ministerio del Fomento, pues es fundamental garantizar la calidad de las obras, evidentemente. Ya en un punto más personal, yo soy el secretario de la Comisión Permanente del Hormigón y la Comisión Permanente de Estructuras de Acero, que son las comisiones encaradas de elaborar la instrucción de hormigón estructural EH08 y la de acero estructural EAE. Y en ese sentido, pues la calidad es fundamental para garantizar en nuestro ámbito la seguridad de las estructuras. Y a garantizar las obras de estructuras, estamos garantizando la seguridad de las personas que viven en ellas. Entonces, nos parece muy interesante toda la iniciativa para promover la calidad en la edificación y en ese sentido, los laboratorios tienen su labor fundamental para garantizar esa calidad de los productos que se introducen en las obras. Ya de cara al futuro, como he dicho, las comisiones han elaborado la H08 y la EAE. Estamos trabajando en la nueva versión, por decirlo de algún modo. Estamos trabajando en el Código Estructural, que va a derogar la EH08 y la EAE y será el nuevo marco reglamentario para estructuras de hormigón, acero y mixtas de hormigón y acero. Estamos trabajando desde hace años y nuestro plan es que a mediados de abril se envíe información pública oficial y que a finales de año, para diciembre de 2018, esté publicado en el BOE, el nuevo marco reglamentario. Así es que seguimos avanzando porque seguimos mejorando la calidad y seguimos aprendiendo de lo que ocurre con las anteriores instrucciones. Entonces, cuando se envíe información pública oficial, pues estaremos muy agradecidos de que nos hagan comentarios para mejorar ese documento, que será nuestro marco para los próximos 10 años. Pues nada más. Muchas gracias. Bueno, pues por mi parte, nada más daros la bienvenida al Instituto Eduardo Toroja y desearos que el curso sea muy provechoso para todos. Y bueno, desde el Instituto obviamente tenemos un compromiso muy importante con la calidad en la edificación, la unidad de calidad en la construcción, que es en donde yo me encuentro. Bueno, estamos muy vinculados y siempre hemos estado con la subcomisión de administrativa de calidad en la edificación y, de hecho, una parte de las labores que realizamos para el Ministerio de Fomento en la colaboración del desarrollo del Código Técnico es la investigación prenormativa y actividades como esta, pues sí que nos permiten, como ha sido, por ejemplo, el caso del ensayo en seco, pues, digamos, desarrollar o avanzar en temas que a lo mejor requieren todavía cierto estudio o cierta experimentación y hacerlo, digamos, con la colaboración de la SACE, de la CICE y de todos los laboratorios que han querido colaborar. Así que agradecer la colaboración que hemos recibido de todos los laboratorios y nada más, yo creo que dar paso a la jornada, que seguro que va a ser muy interesante. Que no se oye nada, se me olvida. Decía que la jornada la vamos a iniciar con una exposición sobre el ensayo de resbaladicidad que van a ofrecernos Juan Queipo de Llano y Elena Frías y que ellos son investigadores y pertenecen a la Unidad de Calidad de Construcción del Instituto Eduardo Torroja. Y adelante.